De la más alta realeza de los Littraumilch del Rhin en Alemania, H. Kenderman nos ofrece Black Tower, el vino blanco en la botella negra. Aquí todo el abolengo de la vid del Rhin se impregna de alegría contagiosa para producir el más exquisito Littraumilch alemán. Black Tower, el vino blanco en la botella negra. Suave, delicado, fino al paladar. Black Tower, el Littraumilch por excelencia. Distribuido por Puerto Rico Distilers. Black Tower, el vino blanco en la botella.